Hola, feliz noche. Bienvenidos a Showtime, Tolerancia y Amor. Bueno, y en el día de Star Wars, millones de fans en el mundo le han rendido homenaje a los personajes de esta saga con su creatividad. Y me despido justamente con la orquesta pilarmónica del Valle de Aburrá y su homenaje a la Guerra de las Galaxias en su día, con la interpretación de una de las melodías más representativas de este universo. Feliz y tranquila noche para todos.